Música Ve ante mis ojos, dulce Jesús vuelvo Ve ante mis ojos, pueda que yo vuelvo Ve a quien quisiera, rosas y las pines Que este espíritu te quiebre en mil jardines Flor de ser afín, es Jesús nazareno Ve ante mis ojos, muera bello vuelvo Ve ante mis ojos, dulce Jesús vuelvo Ve ante mis ojos, muera bello vuelvo No quiero contento, mi Jesús ausente Que todo es tormento, a quien esto siente Solo me sustenta tu amor y deseo Ve ante mis ojos, muera bello vuelvo Ve ante mis ojos, dulce Jesús vuelvo Ve ante mis ojos, muera bello vuelvo Si escuchas la melodía Si escuchas, alguien llamó, alguien llamó Vuelve a mi corazón Y vuelve con la alegría Vuelve con el corazón Vuelve con el corazón Siempre te amará Él es pues amor Y luz Síguelo Y lleva su cruz Él es pues amor Y luz Síguelo Y lleva su cruz Buenos días, hermanas y hermanos A todos ustedes que desde los distintos rincones de sus hogares Sintonizan junto con nosotros para celebrar la presencia del resucitado en medio de nosotros, en medio de ustedes, en el corazón de sus familias En este día de manera muy particular queremos presentarle al Señor la vida de tantos hermanos nuestros, hombres y mujeres, que azotados por esta enfermedad han pasado a la casa al encuentro definitivo con su padre Nos unimos con todos ustedes, con tantos hermanos nuestros que ahora mismo destilan llanto, dolor, por la pérdida de sus seres queridos No obstante, al Señor les presentamos El que viene a enjuagar sus lágrimas, a enjuagar nuestras lágrimas y a abrirnos la morada eterna de su padre Dios Hoy encomendamos al Señor el eterno descanso de Julio Emiliano Chicay Chalco Jaime Gerardo Nieto Orlando Ceballos Gabriel Vicente Pacheco Méndez Ariosto Gonzalo León Vladimiro Benjamín Cordero Ana Paula Ávila Solís José Román Martínez Guampaño Manuel Jesús Shanti Grito Teresa de Jesús Palacios Maura María Trujillo Rojas Claudio Alejandro Sánchez Piedra Catalina Sarmiento Segarra Elsa Rosalba Peral Delia María Cinchi Rita Teresita Umbaña Daniela Verónica Molina María Alejandrina Parra Naura Gloria Eberita Zamora Flores José Ricardo Cocho Parra María Aider Román Calarcón José Vicente Fideroa Espinosa Olga María Eugenia Capelo Brunos Jaime Torres León Saburón Ávila Zamanqueo Y las intenciones de cada uno de ustedes En el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios que es Padre la vitalidad, la vida que viene de su Espíritu esté siempre con todos ustedes su Espíritu. Aprovechamos este instante de la mañana para reconciliarnos con Dios para presentarle a él nuestras fragilidades y felicidades, para entregarle a él nuestros dolores, para depositar en él nuestras lágrimas. Vengan a mí todos los que están cansados y fatigados nos dijo el Señor, pues en él queremos descansar. llenos de confianza en su bondad de Padre misericordioso, digamos juntos. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre de mí a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios que es bueno y rico en misericordia perdona nuestros pecados paz nos lleva a la vida entera. Hoy Señor Jesús vengo ante ti para alabarte Hoy Señor Jesús con tu poder puedes cambiarme Sálame Señor hoy quiero vivir dame tu amor sin ti no puedo ser feliz Sálame Señor ¡Muyén, Señor! ¡Muyén, Señor! Sálame Señor toca el corazón para alcanzar la santidad Sálame Señor uremos Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que con amor eterno cuidas de nosotros y haces nacer el día sobre la noche de la muerte, mira a tus hijos que lloran en catipulación, Señor, refugio y fortaleza nuestra, desde las tigüebras del llanto y del dolor, llévanos a la luz y a la paz de tu presencia. Y pues tu Hijo, nuestro Señor, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida, concédenos que siguiendo sus pasos en nuestra vida mortal, lleguemos a reunirnos en aquel lugar donde serán infugadas las lágrimas de nuestros ojos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nos disponemos para meditar la Palabra del Señor. Lectura del libro del profeta Isaías En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un distinto platillo suculento para todos los cuerpos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rojo de todos los cuerpos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, el Señor, Dios, destruirá las lágrimas de todos los cuerpos y borrará de toda la tierra la afrenta de su cuerpo. Así lo ha dicho el Señor. En aquella seguridad, aquí está nuestro Dios, de aquí. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recortar, me conduce hacia fuentes tranquilas, y repara mi fuerza, me guía por senderos justos, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque camine por cañadas locuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me tosiega. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume, y mi copa hermosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor, por años, sin términos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Un paráblas fue, la que dio seguridad, hasta el mundo que camina en soledad. El susurro es, el recuerdo de la piel, testimonio que da fe de su poder. Camina pensando en él, se vuelve en tu caminar, piensa que tú sufrí, pone una huella más. Sigue el camino del pie, a pesar del polvo y el sol, sabe siempre que el Señor tiene abierto el corazón. Hermanos y hermanos, el Señor está con ustedes, con su Espíritu, proclamación del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes no creen, aunque me han visto. Todos los que me da el Padre, vienen a mí, y al que viene a mí, no lo rechazaré. Porque bajamos del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que no pierda a ninguno de los que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Muy bien, queridos hermanos, queridas hermanas, que desde sus hogares, desde esos claustros silenciosos de la familia, sintonizan con nosotros para celebrar la presencia del resucitado, para celebrar con nosotros el paso del Señor que destila vida, que es oasis y manantial de vida. Y nos hemos congregado en esta mañana para recordar, para celebrar la Pascua de tantos hombres y mujeres, hermanos nuestros, sus seres queridos, que en medio de estas circunstancias, eventualidades impredecibles impredecibles de la vida, han sido llamados ya a participar del encuentro con el resucitado. Esa es la buena noticia, la promesa que brota continuamente de los labios del Señor, de Jesús, que participó también de nuestra muerte, que participó también de nuestros dolores, que asumió también nuestras fragilidades, nuestros quebrantos y debilidades humanas, pero que también en virtud de ello nos participa ahora de su eternidad. por eso hermanas y hermanos, en medio de las lágrimas, en medio del dolor, en medio del desconcierto, de la desolación, un respaldo de esperanza anida en tu corazón y en el mío, y la esperanza es sabernos conducidos por el pastor. Bellamente de ello precisamente nos habla el salmo que hemos proclamado y hemos pronunciado con toda la iglesia en esta mañana. El Señor es nuestro pastor y nos conduce hacia verdes pastos. El Señor es nuestro pastor porque nos hace pasar de la muerte hacia la vida, porque de su mano pasamos de la obstruidad y del alijón del sufrimiento a la eternidad y a la plenitud de Dios. Les recordamos a sus seres queridos, recordar es volver al corazón, es retornar a ese vientre desde donde emerge la vida, el corazón, en el corazón es donde reposa las vidas de aquellos seres, de aquellos hermanos nuestros que han dejado simiente, que dejan huella, que dejan palabra, que dejan calicia, que dejan el suave olor y la suave fragancia que ha destilado su vida. Por eso en medio de este dolor también quisiera invitarles a levantar una acción de gracias al Señor por la vida de ellos, por la palabra que hoy hemos oído del corazón de Cristo y lo que nos recuerda Jesús es que su voluntad es que resucitemos junto con Él que no nos rechaza en el último día sino que sale a nuestro encuentro para introducirnos en la plenitud de su ser en su resurrección para adentrarnos en el regazo de Dios nuestro Padre. La primera lectura a través de esto lenguaje literario nos recordaba que el Señor preparará un festín el Señor preparará un banquete festín y banquete tienen toda la insinuación en todo evoca nos alude a un momento de alegría de encuentro con el Señor por eso en medio de este drama en medio de este dolor en medio de esta situación que nos aqueja a todos que nos conmueve a todos como familia humana Jesús nos sale a nuestro encuentro recordándonos cuál es la última palabra la definitiva palabra sobre la humanidad y la definitiva palabra es que el hombre no muera definitivamente que ha venido hacia nosotros para hacer la voluntad de su padre y la voluntad de su padre es que el hombre la mujer quede sometido y oprimido aplastada por la oscura por el enigma indescifrable de la muerte es el Señor el resucitado el que ha pisado ese aguijón el Padre no ha resucitado de esas tumbas lo ha sacado de esas losas y en él también se nos han abierto las puertas del paraíso Dios enjugará nuestras lágrimas oíamos de los labios del profeta Isaías él enjugará las lágrimas y los sentará junto con él para que puedan para que podamos a la luz de su gracia contemplar su rostro para que podamos decapitar la hermosura de Dios es nuestro pastor que no nos deja atrapados en los abismos es nuestro pastor que no nos conduce absolutamente hacia la muerte es él el que nos hace atravesar por la muerte pero para que resucitemos junto junto con él que el señor haya mostrado su rostro a sus seres queridos que el señor como buen padre misericordioso haya vestido la desnudez de aquellos seres hermanos nuestros que han experimentado estos últimos días la fragilidad de su cuerpo y de su espíritu vengan a mí todos los que están cansados esas palabras del señor no dejan de resonar en nuestras entranas vengan a mí y en mí encontrarán consuelo en mí encontrarán descanso en mí encontrarán vida es el señor quien nos arranca de la muerte es su voz quien nos ha sentenciado a vivir y no a morir a morir en las tumbas hermanas y hermanos me gusta militar pensando que el hombre no está arrojado a la muerte el ser humano no ha sido sentenciado a la muerte la sentencia del señor es eternidad lo que nos prometió Jesús es vida por eso en medio de esta atmósfera que a todos nos concierne no deja de aparecer también un torrente de luz en medio de esta noche no deja de aparecer un rayo de luz y que viene precisamente de los labios del señor he venido al mundo para que el hombre no muera y no permanezca definitivamente en la muerte he venido para ser la voluntad de mi padre y la voluntad del padre es que todo todo el que venga a mí encuentre consuelo y vida en uno de esos bellos cantos entrañables que brota de un corazón lleno de fe dirá mis propios ojos verán al señor mis propios ojos contemplarán a dios mis propios ojos degustarán al creador en ese orden de ideas quisiera también traer a colación las palabras del salmista gustar y ver que bueno es el señor le pedimos a dios que aquellos hermanos nuestros que han pasado de la muerte a la vida hayan podido gustar gustar la belleza del señor mis propios ojos verán al señor ojalá que nos apropiemos de esas palabras de tal manera que las mismas provoquen una profunda esperanza de sabernos en las manos del creador de saber que estamos yendo hacia él que estamos caminando hacia el encuentro con él ya sin pelos y sin cortinas que impidan ver definitivamente el rostro del creador que sus seres queridos sean para ustedes y para nosotros hoy nuestros intercesores y que desde dios sigan insuflando aliento y alto de vida que les animen que nos recuerden a todos donde está nuestra morada cual es el desenlace último del ser humano para que nos ha llamado el señor a la vida nos ha llamado no para morir sino para vivir eternamente para entrar en dios para penetrar el misterio de dios para participar de su plenitud de su luz de su belleza de su gloria el señor te abrió nos abrió las puertas del paraíso por eso en medio de esta situación una esperanza una esperanza sigue pululando en nuestra conciencia y en nuestra humanidad la esperanza de saber que el señor de la muerte saca vida que del desierto árido provoca una tierra fecunda y de que en medio de la noche hace brotar también un nuevo amanecer que sus seres queridos en dios descansen eternamente e intercedan e intercedan por cada uno de ustedes ahí donde estamos quisiera que juntos proclamemos el misterio de nuestra fe creo en dios padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría de límite padeció bajo el poder de doncio milagro fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todo poderoso desde allí ha de venir a juzgar niños y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el regador de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén cada una de las súplicas y de las intenciones que aniran en el corazón de ustedes los presentamos a dios pago por medio de jesucristo nuestro señor como soy señor sin nada que ofrecer más que mi canción no tengo más que dar después todo es tuyo señor tal como soy señor sin nada que entregar más que el corazón me rindo todo a ti tómame señor tal como soy acérdame como prenda de amor con un sacrificio agradable en tu amor gran por perdón yo quiero ser señor bendito sea señor dios del universo por este pan y este vino fruto de la tierra del trabajo del hombre de la mujer que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos ellos serán para nosotros pan y vino de salvación y que lo seas por siempre señor oye hermanas y hermanos para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a dios padre misericordioso que el señor reciba de tus manos este sacrificio para alabar sin gloria nuestro bien y de toda su santa iglesia señor comunidad te ofrecemos este sacrificio por la salvación de nuestros hermanos y juntos suplicando a tu clemencia que encuentre como juez misericordioso a tu hijo a quien sin dudar consideró como diadoso salvador por jesucristo nuestro señor amén el señor está con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón lo que nos 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 gracias al señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todo poderoso y eterno por cristo señor nuestro en él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección y así aunque la certeza de morir nos entristece nos consuela como un bálsamo como un huento suave la promesa de la futura inmortalidad porque la vida de los que en ti creemos señor no termina se transforma y al deshacerse nuestra morada terrenal adquirimos una mansión eterna en el cielo en dios por eso con los santos con todos los coros celestiales cantamos el himno de tu gloria santo dios que el mundo de hoy canto con más que la lamento acabe el gloria en la paz que aclamamos señor santo dios Santo Dios, todopoderoso eres tú Santo Dios, tú lo puedes hacer con favor Santo Dios, todopoderoso eres tú Santo Dios, gloria a ti mi Señor gloria a ti Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la ilusión de tu Espíritu manera que sean para nosotros huevo y sangre de Jesucristo nuestro Señor cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo que esto es mi cuerpo que se ha entregado por ustedes el mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él que este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados también es el cáliz de mi sangre hagan esto en conmemoración mirarte solo a ti Señor mirarte solo a ti Señor mirarte solo a ti Señor y no mirar atrás seguir tu caminar Señor seguir sin desmayar Señor y no mirarte solo a ti Señor y no mirarte solo a ti Señor y no mirarte solo a ti Señor y que si eres como bendito tus ojos y que podamos abrir aquellos ojos internos para contemplar entre nosotros al resucitado que es nuestro aliento que es el torrente de luz que aparece entre nosotros para tejer los corazones rotos para curar y restablecer los agujeros del alma para enjugar las lágrimas de los desconsolados de la historia entre nosotros Jesús en medio de nosotros de este drama humano el Señor apareciendo en el roto de tantos hombres de tantas mujeres que sienten declinar sus sueños y sus esperanzas revestido y escondido en los enfermos y en los dolientes de la historia y de ahí hablándonos profundamente al corazón le damos gracias Señor porque nos recuerdas que estar contigo es nuestra meta mirarte a ti el deleite del ser humano Señor seguí tu caminar Señor seguir sin desmarear Señor postrarme ante tu altar, Señor y no mirar atrás seguir tu caminar, Señor seguir sin desmayar, Señor postrarme ante tu altar, Señor y no mirar atrás entre nosotros, Jesús es el sacramento de nuestra anunciamos en el que proclamamos tu resurrección así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo de la sangre de Cristo acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Obispo Marco su Obispo auxiliar Bolívar todos los que de ella cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la calidad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección hoy quisiera encomendar el eterno descanso de Julio de Viviano Shikai todos sus seres queridos de tantos hermanos nuestros que por lo largo y ancho de la tierra han muerto envueltos en esta equidad todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros de todos ustedes y así como María, la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Juntos levantemos la plegaria que brota del corazón la súplica entrañable al Señor cantando juntos Padre nuestro tú que estás y nos llaman la verdad haz que el reino que por ti se vio llegue junto a nuestro corazón que el amor que tu Hijo nos dejó ese amor que en realidad en nosotros Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros reino hágase el voluntario en la tierra tu nombre a nosotros a nosotros y a nosotros nuestro pan de cada día perdóname a nuestros mismos o también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o nos dejes caer en la tentación y para nuestra vida y en el pan de la unidad no permitas no permitas que caigamos que caigamos en tentación oh Señor y en piedad de tu Dios líbranos de todo lo mal Señor de la desesperanza y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida el encuentro definitivo con nuestro salvador Jesucristo tuyo es despreño tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestras fragilidades nuestros pecados sino mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedernos paz y unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz que es un don del Señor esté siempre con ustedes y con su Espíritu yo quisiera despertar lo espero cada día y sentir que la ira se vuelve su tristeza un mañana llegará para todos sabrán y todo lo haremos con paz y amor nos unirá los lazos de amistad sin importar sin importar el color y cantarán ricos y pobres en hermandad igual canción nos unirá los lazos de amistad y reinar y reinar el amor y sentirás dentro del alma la sensación de ser mejor yo quisiera despertar despertar por vero de Dios que quitas el pecado del mundo la felicidad de nosotros por vero de Dios que quitas el pecado del mundo la felicidad que quitas el pecado del mundo damosción avance Entre nosotros, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la mesa del Señor. El Señor, con su ser digno de siempre y de su casa, el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras vidas para la eternidad. Amén. Amén. Volvió del desierto y entrose en el pueblo y hablaba la gente mil cosas de Dios. Dios contaba de al pueblo que había venido para rescatarles de la esclavitud. Amén. 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 Parece un profeta, quizás ese día, pues el mismo cual, mira como llora. Ahí ven un monte, por dentro el destino de la humanidad, y no le creyeron, y no le creyeron. Subió pues al monte, llevando la cruz. Y humilde ese hombre, come con los pobres, y a los pecadores, hermanos de amor. Mira como habla, palabras tan sabias. Levanta los muertos, y a un ciego sano. Y no le creyeron, y no le creyeron. Subió pues al monte, llevando la cruz. Y no le creyeron. No le creyeron. No le creyeron. Gracias. Desde nuestra comunidad de Frayres Carmitas Descalzos, nuestra parroquia, nuestra señora de Carmen Virgen de Bronson, queremos también agradecer la iniciativa de Campo Santo Santana que siempre está atento a las necesidades de nuestra sociedad, al hombre y a la mujer que necesita de una palabra que reconforte la vida. Gracias a ustedes también por acelerar juntos en esta mañana nuestra fe. Quisiera compartirles un verso de Santa Teresa de Jesús. Y a toda me entregué y vi, y de tal suerte he trocado, que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó rendida en los brazos del amor, mi alma quedó caída y cobrando nueva vida, de tal manera he trocado, que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Por Dios. Por Dios. Por Dios, que nos invitas a participar junto contigo del misterio del misterio de tu resurrección. Acoge las súplicas de estos hermanos nuestros que han partido a tu encuentro. Amén. Lo hacemos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con todos los que han sido. La bendición de Dios que es amor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Alimentados del resucitado, continuemos en la paz del Señor. Cuenta. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes y les acompaña siempre. Madre mía del cielo, que en mi alma hay dolor, busco apoyo en tu amor, ya yo en ti mi consuelo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes y les acompaña siempre. Hijo y Espíritu Santo, que sientan sobre ustedes y les acompaña siempre. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón.